Por novena vez, desde que asumiera el cargo de alcalde Juan Carlos Ruizbois, participará este martes 15 en un programa de la RTM en el que responderá a las preguntas de prestigiosos periodistas del campo de Gibraltar. Están invitados los siguientes medios, Europa Sur, Canal Sur y Cadena Ser. El espacio, producido por multimedia y de hora y media de duración, se emitirá en la RTM sobre las 22 horas al finalizar el informativo de Canal San Roque y RTM. Y también podrá verse a través de www.multimediasanroque.com y en redes sociales. La entrevista se realizará en el Palacio de los Gobernadores con la presentación y moderación a cargo del coordinador de la empresa multimedia, Dionisio Castilla. Se dividirá en los siguientes bloques de preguntas, temas económicos, asuntos sociales, cultura, deporte y juventud y actualidad municipal. Los periodistas y el entrevistado solo tendrán la limitación impuesta por la duración del programa de un euro y media aproximadamente. Se trata de la novena entrevista de estas características, una por año de mandato, que realiza la alcaldía a través de Canal San Roque, RTM.